Nunca antes habían cruzado tantas personas por la frontera sud de España en 24 horas. 6.000 migrantes, de los cuales 1.500 menores cruzaron casi siempre a nado la frontera entre Marruecos y Ceuta y las autoridades españolas se vieron totalmente desbordadas. Por ese motivo se desplegó el ejército actualmente en la playa del Tarajal, lado español, y el presidente de Ceuta esta mañana denunciaba la pasividad cómplice de Marruecos que deja pasar, según él, a esos migrantes, mientras que el ministro de Interior español, Fernando Grande Marlaska, él anunciaba en una entrevista que ya habían sido devueltos 1.600 migrantes de esos 6.000 y que seguía negociando con Marruecos para que haya más devoluciones a lo largo de este día. Además, 200 agentes de policía y guardia civil vendrán a completar los 1.100 agentes que están ya actualmente desplegados en la frontera. Y por su parte, finalmente, Pedro Sánchez, el presidente del gobierno español, canceló su viaje a París y dará una declaración institucional en las próximas horas sobre lo que califica de desafío al país.